muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver Gord de team 17 bueno ya los que me conocéis sabéis que team 17 es uno de mis predilectos siempre desde la época del war a mí me quedó muy marcado intento probar todo lo que hace team 17 así que vamos a ver este jueguecito primero desde que nada muchas gracias por facilitarme un código y vamos a ver Gord, Explor escenario y temas para adultos que podrían resultar perturbadores para algunas personas algunas escenas muestran y hacen referencia al uso de alcohol y drogas y ha pasado automáticamente porque os estaba hablando y contando una película y no me interesaba así que vamos a vamos a ver otro guardado perfecto estupendo maravilloso sensacional vamos a ver el juego cuadrado aceptamos vale tiene modo historia es sólo un jugador creo si no recuerdo mal vale edificación bloqueada 82 edificaciones escenarios personalizados nuevo escenario es como un tiene pinta de que es un poco tipo age of empire salvando las distancias vale pero vamos a ver la campaña nuevo escenario de campaña vamos a ver los primeros pasos pero no pueden ganar tu batalla empieza con una cantidad considerable de recursos los trofeos los trofeos repercuten la dificultad tiene pinta de que no verdad mata un monstruo generario vale tiene pinta de que no va a repercutir vamos a vamos a empezar fácil que este tipo de juego a mí me cuesta si fuera algo si fuera tipo estrategia turnos y demás vale el audio no está en español pero el idioma si está en español pero él ahora veamos si tiene sus títulos en español y demás vale vamos a ir viendo qué es lo que trae el juego el juego está ahora mismo creo que a 30 euros en las hectáreas acaba de salir ahora mismo es lleno de todos los tipos de criaturas pero también ricos en los goles que necesito solo un poco de barbáricas son tan desesperados para tener estos territorios como mi servidor tendrás uno de ellos a tu disposición la tribu de la mañana está contando un poco la historia, tiene que recoger una serie de cosas y este hombre al último acaba de decir que si le fallamos tal y cual pues tendrá consecuencia y toda la parafernalia vamos a ver ahora el tema de los ajustes, posibles subtítulos, la tribu de alba siempre fue una comunidad humilde de devotos de dad moh, tu sabio bogan no es un guerrero ni estratega, cuando los calantinos llegaron con sus amenazas y promesas no les quedó otra que obedecer, accedieron a guiarlos por el bosque, tal 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 vale vamos al lío vamos a ver primero bueno venga vamos a terminar de ver no vamos a aceptar ninguna cinemática y ahora cuando ya terminemos la primera cinemática debemos a ver pero bueno idioma español tiene no wonder our king chose you for this mission, you're more than worthy of this disgusting land are you sure we're in the right place, where is that me cold coward who calls himself a little, welcome my lord, I am bolder, elder of the tribe of the dawn, I will guide you through the I'm evil found whore are you according to your machine기�員 willered the armsmez the king's force isew will come when the time is up until then we are you new masters it you must have placed my ears as pledged my戴 my minders my tribe will follow the orders of the kingห they your prime my tribe will follow the orders of the king steward they are your people now i trust have Vale, entiendo que empieza ya la historia. Los controles super derechos, aquí puedes acceder a la configuración de la partida, controlar el flujo de tiempo y siguientes comandos. Vale, diferentes velocidades, estupendo. Vale, vale. En el control, vale, vale, perfecto. Vamos a ir viendo, vale, cámara arriba, cámara abajo, cámara derecha, cámara izquierda. Vale, pero quiero ver, quiero ver, ahí está, quiero ver la configuración. No, pues el audio tiene pinta de inglés por narices. Y el idioma español, pero sus títulos tíos serían los suyos. Vamos a ver qué trae sus títulos aquí. Esperemos que los subtítulos sean en español. ¿Quieres aplicar los cambios antes de volver? Sí. Vale, aleja la cámara, acerca la cámara, gira la cámara a la izquierda, gira la cámara a la derecha. Vale. Sí, efectivamente, tiene los subtítulos en inglés, ¿vale? Mientras que nos van contando la historia. Perfecto. Aquí puedes ver todos los subtítulos que tienes. Vivos con información detallada, retraso, iconos, vale. Están como aburridos, en plan, es un tipo sin hijos de Empire, con turnos. Es un juego bastante completo, pero creo que no tiene nada innovador. Cambia la selección entre... vale. L2R2 cambia, vale. Va un poquito lento, tiene bajada de FPS. Selecciona a todos los subtítulos. Vale. ¿Cómo selecciona a todos los subtítulos? Aquí para la selección. Vale. ¿Pero están andando o qué? ¿Por qué no van? ¿Por qué no van, tío? ¿Por qué no van, tío? ¿Por qué no están yendo, hermano? ¿Por qué no van? ¿Por qué no van, tío? Ah, porque está pausado el tiempo, tío. Soy gilipollas. No sé qué ha separado el tiempo, tío. Vale. Vale. Ahora entiendo que ya sí están viniendo, ¿verdad? Vale. Vamos a hacer que corran un poquito. Vale. Es que pensaba... yo no he pausado y no sé por qué motivo se ha pausado. Vale. Lo menos miserable. Estos son los cuerpos de nuestros exploradores. No queda mucho ese burco, pero parece que hemos logrado escapar. Vale. En el minimapa muestra una visita aérea, el terreno, el nivel. Está marcada con todo tipo de elementos interactivos. Como los filtros pueden mostrar y ocultar las categorías de los elementos interactivos disponibles en el mapa. ¿Vale? La visión sensorial muestra más información táctil. ¿Vale? El movimiento, el paralel del menú izquierdo. Encuentro mucha información importante. Notificaciones sobre eventos importantes. Vale. Vale. ¿Y aquí qué hacemos ahora? Vamos a ver. Llega al estanque. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. El combate. No, no desactivo de los emergentes. ¿Vale? Eh, 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 eh. ¿Vale? Vale. Atacan. Vale. De lujo, de lujo. Corre ahí. Señores, hemos llegado al estanque del que hablaban nuestros exploradores. Es cierto que es una buena ubicación para un gore. Tenemos acceso al agua, cañas y otros recursos. Vale. Ahora tengo que construir. Este panel muestra la cantidad de tus recursos, madera, cañas... Esta es la parte que menos me gusta del juego, porque a mí los juegos de gestión se me dan fatal. Los profesionales mitiales que se presentan más adelante en la campaña requieren oro, las arcillas. Vale. Menú de acciones. Menú de acciones le otorgan acceso a tres menús importantes. Menú de construcción, menú de población y conjunto. ¿Vale? Menú de construcción. Puedes construir estructuras nuevas. Perfecto. Menú de población. Lista para tu súbdito. Vale. Y menú de conjuros para usar el lanzo de hechizos. Las mecánicas te explicarán más adelante. Perfecto. Progreso de edificación. Elijo una estructura. Nivel. Menú de construcción. Colócala en el área. Perfecto. L1. Me obliga a esa sí o sí. ¿La puedo colocar aquí? Quiero un nombre de nuestra sugerencia. Vale. Chapter 9. Vale. Perfecto. Bien. La empalizada nos mantendrá a salvo. Ahora tendremos que pensar cómo usar los recursos que tenemos. Perfecto. ¿Qué haces viejo necio? Estos solo son una parada momentánea. ¿Cuánto recomendaremos el camino para encontrar el cartógrafo que nos espera con instrucciones para llegar a los 1,8 raíces en este vertedero? Mi señor. Aseguro que nos moveremos en cuanto hayamos fortificado en nuestra posición actual. Un eserradero parece una buena idea. Muy bien. Pues date prisa. Senescal. Vale. Nueva estructura disponible. Vale. Vale. Perfecto. ¿Y este qué hace aquí? Ayuda hijo puta. Profesionales. Los profesionales determinan que pueden hacer los adultos. Cambiar de profesión de súbdito. Enviarlos a estructuras pertinentes y al cine en la casilla trabaja vacía. Vale. Vale. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Y claro, tengo que elegir a alguien. Para que tal entiendo, ¿no? No. Vale. ¿Y quién lo hace? Este creo que lo hace, ¿no? Creo que sí. No lo sé. ¿No? ¿Pero cómo recolecto, tío? Profesión, correcto Vale, pues entonces necesito crear Necesito crear ¿Y qué tengo que hacer, tío? Voy a Hostia, pues es odidillo Aquí vale, para abajo, inactivo Casilla de objeto, no Para abajo Inactivo como minero, no Voy a Vale, tiene que haber alguno Tiene que haber alguno Florador, agricultor, alfarero, cazador, minero ¿Y cómo le cambio, tío? Ah, vale, joder Vale, vale, tío Buah, qué mal explicado está, coño Marcamos la estructura y automáticamente ellos se encargan de ir trabajando, tío Vale, vale Venga, vamos, date prisa Date prisa, crack Va, nueva estructura disponible Tenemos el cerradero, ahora vamos a montar un taller Pues está chulo, ¿eh? Salvo algunas cosas que están regular explicadas Recoleta y deposita algunas cañas, vale Venga Tú, aquí dentro, crack Tú, aquí dentro también, fenómeno Y... Ya está, no tengo cinco, ¿no? Vale, sí, me vale Vamos a avanzar un poquito más Vamos a ver que Mira ahí como trabajan Nos pone la cantidad que le quedan a las cañas Se mueven lentos, ¿eh? Para estar relativamente rápidos Moviéndose, digamos, el tiempo Vale, misión completada Supongo que vosotros estáis acostumbrados a pasar hambre Pero yo no Senescal Ordena a los campesinos que me traigan comida Señor, si me permite Nuestro pueblo tiene alguna ración guardada Pero pronto se acabarán Vale, hay que pescar Construye una cabaña de recolección, ¿vale? Perfecto ¿Alguien... quién la construye? Nadie la construye What the fuck Venga, ayuda, crack Ayuda, gilipollas No me va a ayudar, ¿no, tío? Vale, me vale Y ya está, crecimiento Construir estructuras más versátiles y mejoradas Aumentan los puntos de crecimiento de tu gol Cuando alcanzas a cierto nivel de gol Se desbloquean nuevos tipos de estructuras Y te permite que aparezca más suditos Claro, como es lógico Vale, recole, te deposito un poco de comida Vale, vale, vale Eh, tú Maquilón, venga Haz algo, crack Colabore Venga, te quiero ver ahí como... Vamos Como un torbellino Vale, se ha agotado la capacidad Creo que sí, eso pone, ¿no? Vale, pues entonces Otilia Hay que ayudar a la comida, crack Deja ahí eso que no pasa nada Señor, gracias por promover la comida Aunque pasar hambre no nos haga sangrar Puede tener efectos devastadores en la salud mental de nuestros suditos Si descuidas su cordura nos abandonarán Y sin nivel de desobediencia se merece la pena de muerte Mi señor Aquí no tenemos vino Pero hacemos una escena de hidromiel que nos llena de orgullo Un hidromiel, eh No suena nada mal Pero también está como operación en la radio La luz de la antorcha para regenerar nuestra cordura Sí, sí, pero empecemos por la taberna, ¿te parece? Bueno, nivel de cordura Tres Ansiedad 2.500 de 5.000 Siguiente nivel 499 La cordura de gor representa la salud mental De media de todos los sudos y odios que están atumando Afecta la velocidad a la que nacen los niños Los factores más comunes que influyen de la cordura son gor, ¿vale? Perfecto Recuperación de cordura Para recuperar la cordura y evitar la afirmación mental Y el vaso amarilla en una taberna ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? ¿Construir una taberna? Pues claro que sí, Garago Hay que beber Eh, hola ¿Me ayudas a A A construir, crack? Señora ¿Me ayudas? Y yo ¿Eres tonta o qué? ¿Me ayudas? No me quiere ayudar, tío ¿Eres gilipollas o qué? ¡Ayúdame, loco! Vale, otra misión completada ¿Has ido a un súbdito a una taberna? Pues tú misma, crack Venga Sirve a los borrachos del pueblo Vale, luz de antorcha La luz de antorcha Te permite detectar enemigos en la oscuridad eterna También impide que tus súbditos pierdan cordura Procura que no se queden oscuros demasiado tiempo ¿Vale? Construye una torre vigía Aquí en medio mismo, ¿no? Estaría bien, ¿no? Yo, ¿por qué carajo No me está Ahora sí Está muy bien Está muy bien Porque se ve aquí arriba Quien está trabajando De la cantidad que pueden trabajar Está muy bien Es bastante intuitivo Visualmente Estupendo ¿Ahora qué hago? ¿Has ido a un súbdito a la torre vigía? Venga, pues tú misma Te toca ir Bueno, ancianos Ya sé que la higiene no es lo tuyo Pero Es que nunca os bañáis Sí, claro, mi señor Construiremos nuestra valía De tal manera Lo he ido sin escalar Orden de una construcción de inmediato Vale Regeneración de salud Vale, regeneración de salud Con la ¿Cómo? Vale, vamos a ponerlo aquí Tengo aquí Tengo aquí dos Venga, que te he asignado Están muy bien los efectos ¿Eh, tío? Está muy guapo Vale, pues ahora mismo tengo Todo relativamente bien Todo relativamente bien Asignado a un súbdito A la valía Venga, pues tú te quedas Crack Bueno, de los nuestros Encontró unas huellas familiares Deberíamos explorar el área Progreso de la campaña Progreso de la campaña Está a punto de completar El primer escenario De modo campaña Cuando hayas completado El último objetivo completo En el escenario Pásalo automáticamente A otro escenario Junto con tu súbdito Pero sin asentamiento Que hayas construido Vale ¿Y dónde voy? ¿Que voy solo? Está frita, está regular Eso de que esté What the fuck Me muero Me muero Vale Me ha dado un lobo legendario Tengo que ir con todos Falta uno Falta uno ¿Dónde? Deja esto, gilipollas ¿Dónde? Vale De lujo Vale Pues ya estaría La primera misión Un primer trofeito ¿No? Hay que poner el ajuste De los subtítulos Antes de empezar El juego Así nos enteramos De toda la historia Con el subtítulo Pero no Pero nunca nos atacó Antes Sinceramente Se fueron provocados Claramente Havieron un cambio De corazón Dice Dice Están 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 Bueno Ahí Ahí estaría Primer goz Completa el escenario De la campaña Estableciendo el primer goz Para los calantianos Está bien Está bastante chulo Bastante interesante A mí la verdad Que me ha llamado la atención Porque bueno Lo he puesto fácil Yo espero Que en modo fácil Que en modo fácil Se puedan conseguir Todos los logros Los trofeos Si veo asequible El platino Lo traeré Traeré una guía Pero bueno Mientras tanto Esto ha sido Los primeros pasos Impresiones Y tutorial De N'GOL Un buen sitio Que tiene una mezcla De muchísimos Juegos Y la verdad Bastante interesante A mi parecer Decidme en los comentarios Que os ha parecido Si os gusta Si os ha llamado la atención Si lo conocíais o no Nuevamente Muchísimas gracias A Team17 Por facilitarme un código Y Dadle a like Compartid y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Gracias!